¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una más tiempo! Nada más porque es mi compita el gremor vamos a darle de su puta madre ¿Qué viniste a hacer esta semana? ¿Qué o qué traes chance? No mames, no entiendo por qué yo solía inscribirme Rappear si yo ya no soy freestyler Si yo hago música, algo de que no sabes No sé, pero yo sí quiero trabajar Eh, pues mi atención, no le hables a Will ya ¿Qué me va a contar? Tienes unos ojos tan bonitos que se los voy a chorrear Mejor de que quieres chuparme el pene Completo la rola Vete a vender jugos en la carretera ahora Es que yo ya les dije que tú se anunció mal Yo sé cómo alentar a la grada Le gusta la verga, así que traga ¿Te gusta vergas o ver mi vergota? Así de fácil, perro, ¿qué anotas? Mira, al chile yo no quería ni freestyler No más me inscribí para el que ganara hacerle el paro con 10 o más Yo hasta les iba a dar 15 baros, pero nunca quiere ¿Qué te puedo decir, plebe? ¿Solo te vienes a reír? ¿Noeses? Mejor tráete unas noeses Es que al chile, ese es el pedo Aquí parece un show de standuperos No de raperos ni freestylers Contigo de standup tenemos el primer lugar y sabes Diles que te aplauden La neta para mí Eres un lacra ¿Quién se tatúa una hacha? ¿Vino vikingo? Me tatúe un hacha El perro que te parte las nalgas El hijo de su puta madre que nunca alcanzas Ey, así de fácil Ya acaba esta madre La neta, mijo Ya dame la planta ¡Tiempo! Ese es el edicto a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Gremor ¡Puerto!